En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir las características de una nota de entrega. Entonces, si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, estamos hablando de una nota a plazos. Así que primero podemos querer definir qué es una nota. Es posible que no sepamos la nota de entrega. Podemos pensar, bueno, ¿cómo voy a empezar aquí? Bueno, al principio podemos definir una nota. Si estamos hablando de una nota de entrega, entonces la nota probablemente será alguna forma de ella, y probablemente eso podría estar recogiendo algunos puntos. Entonces, cuando tomamos una nota, básicamente estamos hablando de un préstamo. Este va a ser un pagaré que vamos a tener aquí. Así que una nota va a ser una especie de promesa de pago. Entonces, cuando tomamos un préstamo, generalmente del banco, lo que estamos tratando de hacer es financiar a la empresa. Así que estamos buscando obtener dinero para pedir un préstamo de 100 mil dólares. Vamos a conseguir los 100.000 en efectivo, y vamos a acreditar el pagaré a pagar, y normalmente vamos a tener algún tipo de contrato que requiera la promesa del pago del pagaré junto con los intereses. Ahora ese va a ser el acuerdo típico, por supuesto, para obtener un préstamo. Vamos a conseguir el préstamo, vamos a firmar una promesa, vamos a pagar tanto el capital como los intereses. Ahora, cuando pensamos en una nota de entrega, la diferencia es que realmente es lo que pensamos normalmente cuando pensamos en una pagaré, porque la mayoría de nosotros hemos lidiado con notas de entrega, y eso va a ser algo así como el pago de un coche. Por lo general, es una nota de pago a plazos. Si tenemos que pagar un préstamo para la compra de un automóvil o una hipoteca, por lo general será algún tipo de pagaré a plazos. Y ese suele ser el caso de que vamos a devolver algunos pagos fijos en el futuro. Y a menudo esos pagos fijos serán de la misma cantidad, y fíjate que podríamos hacer otras cosas con un pagaré. Una nota puede ser cualquier cosa. Podríamos establecer el pagaré en la forma que queramos, lo que significa que podríamos decir que vamos a pedir un préstamo de 100.000 dólares al banco ahora mismo, y vamos a devolverlo todo al final, lo que significa que se nos pagarán tanto los intereses como el capital al final del pagaré, o podemos configurarlo para que simplemente paguemos intereses como si fuera un alquiler sobre el dinero, y luego lo devolvamos el principal al final. Podemos configurar una nota de cualquier manera que queramos, pero a menudo una nota se configura en forma de cuota por múltiples razones. Una es que, como ustedes saben, las personas que están recibiendo el pagaré, las personas que están devolviendo el dinero, a menudo quieren saber los pagos que se harán para que puedan presupuestar los pagos mensuales. Es más fácil presupuestar los pagos mensuales, a menudo, que simplemente devolverlo todo al final, posiblemente, o también es el caso en el que el prestador, la persona que presta el dinero, puede querer pagar esa plazos, porque entonces sienten seguridad en términos de que los pagos aún están sucediendo, y pueden juzgar si creen o no que las personas a las que les están prestando podrán pagar una cierta cantidad de dólares. Así que es más seguro en algunos aspectos, tener la cuota, así que por esa razón, y además, es algo a lo que la gente suele estar más acostumbrada. Hemos visto ese formato más a menudo con muchos tipos de préstamos, por lo que muchos préstamos estarán en ese formato. Y lo que eso significa que la mayoría de las veces, es que la mayoría de las notas que tenemos van a ser una nota a plazos. Y eso básicamente significa que vamos a pagar intereses y capital, algún tipo de pago a plazos para pagar el préstamo. Entonces, si pedimos un préstamo de 100 mil dólares, vamos a pagar algún tipo de pago. Por lo general, esos pagos están incluso ahora, si queremos entrar en el así que sería la nota de cuotas. Ahora podríamos entrar en más detalles en términos de lo que significa devolver solo para acumular tantos puntos como sea posible, y cuál será la asignación. ¿Qué significa devolver el capital y los intereses durante los pagos? ¿Y qué hace eso? Y para hacer eso, hablamos más bien de una tabla de amortización. ¿Qué sucede realmente cuando recibimos la nota de entrega? Obviamente, es solo una entrada directa en el diario. Debitaríamos efectivo, aumentaríamos el efectivo y acreditaríamos el pasivo del pagaré en los libros, y luego haríamos los pagos, y todos esos pagos serán del mismo monto en dólares. Ahora fijamos el monto en dólares para que, ya sabes, podamos presupuestar el monto en dólares por todas las razones de las que hablamos. Pero para fijar la cantidad en dólares, para hacer un pago fijo, tenemos que variar la cantidad de intereses y capital que vamos a pagar a lo largo del período de tiempo, lo que significa que a medida que hacemos los pagos fijos, vamos a reducir el capital, y a medida que reducimos el capital, vamos a asignar una cantidad diferente entre intereses y capital, porque los intereses que debemos se basan en el capital que debemos. Entonces, ¿qué sucede en una nota de entrega? Lo confuso de los pagarés a plazos normales, donde pagamos el mismo pago todo el tiempo, es que aunque el pago sea el mismo, el monto asignado entre intereses y capital será diferente. Y lo que sucederá es que al comienzo de la cuota, el mismo pago se destinará mucho más a gastos de intereses que a la parte principal, porque el valor de la nota es más alta. Me refiero al monto nominal. El monto en libros del pagaré es mayor a medida que la parte principal del pagaré disminuye, luego el monto asignado al principal de cada pago disminuirá, y la cantidad que se reduce, el capital reduce, el préstamo subirá. Y puedes ver esto en cualquier tipo de si tomas un préstamo para un préstamo de automóvil, o si tienes un préstamo hipotecario, puedes ver al comienzo de la tabla de amortización, que dices, wow, todo es interés en este momento. Y al final, vas a decir, wow, eso es mucho. Estamos pagando casi todo el capital, y eso se debe a la forma en que está configurado el pagaré. Como resultado de que intentamos hacer los pagos de la misma manera, y tenemos que ajustar la cantidad asignada entre intereses y capital a lo largo de la vida del pagaré. Bien.